No quiere decir que es tú la dueña de mi amor Recuerda de la besa que tú me besabas Y que en tu mano mi cuerpo acariciaba, nena En ese momento que junto tú y yo pasamos Que me abrazabas y me decías de amor Cuando tú y yo hacíamos el amor Una noche sin seres llenas de pasión Tu cuerpo junto al mío dámonos calor Son los recuerdos que quitan en mi tu corazón Y ni sana mi dolor Tienes la cura de este amor Hago este llamado para que vuelvas Tú no ve que estoy sufriendo que es muy dura esta prueba Ven aquí rápido, ven aquí rápido En un llamado de emergencia, baby Ven aquí rápido, ven aquí rápido Salga la disco a bailar una viva virtual Chequea como se menea Chequea como se menea El amor te ciega Aunque a veces te engaña El amor es pureza Si es que a alguien tú amas El amor te atrapa Y le nunca escaparás Solo tienes que aprender a amar, amar Te regalo amores Te regalo amores dentro de tu vientre Pinta de colores, dame lo que sientes Pa' que no llores Tengo amor sincero, amor del bueno Para llevarte lejos de los dolores Pintar en tu vientre un río de amores Dame lo que sientes, pa' que no llores Tengo amor sincero, amor del bueno Solo para ti Un, dos, un, dos, tres Lo que siento por ti es amor y pasión Me hace yo sentir que en mi corazón Tengo amor Tengo amor Mi niña bonita, brillante lucero Queda pequeña la frase que quiero Por eso mis labios me dicen te amo Cuando estamos juntos más nos enamoramos Aquí hay amor Aquí hay amor Aquí hay amor, amor Aquí hay amor, amor Aquí hay, 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 hay amor Abusadora, abusadora, abusadora Bendita sea la hora en que te encontré Hace calor en la disco subiendo el vapor Hace calor en la disco subiendo el vapor Abusadora, abusadora, abusadora Bendita sea la hora en que te encontré Chururuchu, chururuchu, chururuchu Si el hombre no aparece y la gente se enloquece Y empieza a destrozar el lugar Se queman las cortinas, se empiezan las corridas Y el tiempo no parece pasar Libertad, fenecí, torre mil pasolas Y ese es el amor para mí Y no conozco a nadie que me haya hecho sentir así Yo soy así Nací para cantar y ser feliz No puedo estar Si me pasan las olas sobre el mar Ya no estoy Ya me fui Ya a partir de aquí No me arrepiento De haber venido hasta acá De haber viajado una hora Para volverte a ver Para volverte a ver Se irá pudriendo esta basura Si el hombre es una dictadura ¿Qué es? ¿Qué es? No sé dónde vamos a parar Eso ya la piel nos lo dirá ¿Para qué jurar y prometer Algo que no está en nuestro poder? Yo no sé lo que es eterno No me pidas algo que es el tiempo Yo no sé mañana Yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? Ella no duerme No sale, no come, no ríe, no dice nada Se pasan los días y noches llorando a sentada en la cama Preguntándose ¿Cuándo va a volver?